Güey, yo no te puedo pedir, o sea, porque yo sé que también Cheli te lo va a pedir. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Cristian de la Campa es honesto frente a Verónica Montes y le pide que salve a Pablo Montero. Verónica Montes y Cristina Eustace tuvieron una noche de confesiones en la habitación del líder, donde, entre otras cosas, Verónica le platicó a Cristina cómo se enteró que su novio era bailarín, pero no cualquier bailarín. Entonces él me decía que iba a bailar, perdón, que iba a ir a modelar a los antros como modelo, porque también era modelo. Yo copiaba en él ciegamente, güey, hasta que a mí ya no me haga algo alguien, no dejo, ¿tú me entiendes? Yes. No dejo de confiar. No va de pasar. Hasta que empezaron a decirme mis amigas que lo veían en un, no me decían dónde, me decían, lo hemos visto bailar. Y yo dije, ay, pero déjalo en el antro, está bailando, pues después que modelo se queda con sus amigos, déjalo, que se divierta. Más amigas me decían, otra amiga me decían, hasta que ya me dijeron, güey, Verónica. Aterriza. Así de que el tipo está bailando en un strip club. Y yo, what? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo? No, él jamás haría eso. Verónica, muy molesta, llegó a descubrir la verdad y solo volteó a verlo. Fui al lugar con mi amiga, güey. Llegó al lugar. Salió de, no me acuerdo si era de bombero o no sé, a bailar. Y me dio, güey, se quedó en shock. Y yo solo le hice así, pues obviamente con lágrimas, güey, temblando de miedo. Me fui corriendo y mi amiga viene detrás de mí, nos fuimos a la casa, llamé a mis papás. En una conversación más íntima, tanto Cristina como Verónica platicaron sobre quién sería el dichoso salvado. Güey, yo no te puedo pedir, o sea, porque yo sé que también Cheli te lo va a pedir. O sea, yo no sé qué decirte, güey. O sea, pero... No me digas, por favor. Yo sé, no te lo voy a decir. Si fueras tú, sí. Yo sé. Es totalmente distinto. Yo lo sé. Incluso la Vero se acercó a Gigi para asegurarle que estaba dispuesta a salvar a Pablo Montero. No la voy a salvar. Me voy a echar un bañito, pues. No la voy a salvar. Y voy a preparar un... Hacemos algo, ¿no? Pero una situación que sorprendió mucho fue la sinceridad con la que se acercó Cristian de la Campa hacia Verónica Montes para confesarle que él la había nominado en varias ocasiones y por ello no merecía ser salvado. Voy a aprovechar para decirte algo. A mí en lo personal me gustaría que salvaras a Pablo. Una, porque nunca ha sido salvado. Dos, porque Gigi está muy feliz con él. Y la más importante de todas es porque yo no había conectado contigo hasta recientemente a través de Cristina y yo te he nominado varias veces en el pasado. Entonces siento que no sería justo que me ha salvado.